El Comandante de Santa Bárbara Pum, cojoñazo con los campesinos Yo lo sé Con el compañero me miró a los ojos y me dijo Coño, compadre, yo no puedo hacer esta verga Tú me estás presentando todas las pruebas Claro, nadie puede mantener con los campesinos Por eso estamos aquí Estamos exigiendo Los que están ociosos, que siempre han mantenido ociosos Tanto a la dueña pasada Como hasta ahorita, porque él dice que tal Y a pesar de tantas cosas, fueron dos años Y cuando ellos recién compraron, nosotros salimos En un acuerdo, que tal, que salga Salimos y le dimos un año más Y siguió el fondo igual El fondo siguió igual, hasta ahorita Que transmitieron con nosotros en noviembre otra vez Se hace la cadena documental A través de la tramitación del INTI A ella fue citada en el 2015 Fue citada a María Osciladora Bracho De Muchachos, con su cadena documental Ella no presentó nada nunca en el INTI Ella no fue, es más, no asistió A sus lapsos, es correcto Y eso está protocolizado en el decreto 16 Zona Norte Panamericana Nosotros tenemos los documentos La protocolización en el registro subalterno Están certificadas que son tierras del Estado No obviamos de que aquí hay una producción Siempre dijimos, hay doscientas y pico hectáreas Que son las productivas que siempre han tenido Desde que era de María Osciladora Bracho Y en el 2016 se regularizó Se les dio certificado de finca productiva Nosotros respetamos Cuando José Ávila Bello nos dijo No puede ser que hay un certificado Aceptamos una reubicación Nosotros, y es más, firmada Donde el fondo no se tocaba Lamentablemente No nos dieron respuesta Desde el 2016 Optamos al 2017, un año después Y no hubo respuesta Nosotros estábamos bajo 40 grados Bajo el pleno sol Celebrando una asamblea Al frente de un predio O de un cundo Denunciado por los trabajadores Esos trabajadores sufrieron atropello Fueron a una institución del Estado Y encontraron el cobijo De un Estado protector y beneficio Y eso es muy importante Porque es muy fácil tomar decisiones Desde una oficina con aire acondicionado Encerrado No es igual a venir Y ensuciarte los pies Y ver cómo vive la gente Y que te duele el otro Eso es la revolución Por eso Chávez también Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!